Buenas tardes, me voy a quedar aquí, así tengo mi cronómetro y mis apuntes. Quisiera comenzar presentándoles el tráiler de un documental que hice, que se llama Batallas Íntimas. Es un documental que filmamos en cinco países, en Finlandia, en México, en Estados Unidos, en España y en la India. Es un trabajo que nos llevó ocho años hacer sobre violencia doméstica. Entonces, bueno, quisiera dejarles una probadita y después hablarles un poco de quién soy. Y no deberías dejar de miedo en tu casa. Yo no he tratado físicamente y verbalmente. Yo era una perra. Una incompetente. Esta foto, justamente tenía 35 años, un poco antes de que me hiciera esto. En mi childhood, I used to get a lot of beatings. My stepfather used to beat me a lot, but I was always told that I was being beaten because they loved me and they wanted me to be right. So, love to me meant pain. Love is not supposed to hurt. Love is not supposed to hurt. Bueno, soy mexicana, soy cineasta, soy mamá, soy maestra, soy hija. Y tuve la fortuna de crecer en una casa en donde existía y existe la equidad, en donde me enseñaron que mis derechos eran igual que el de mis hermanos y que podía hacer lo que yo quisiera hacer cuando fuera grande. Y bueno, pues siguiendo un poco este camino decidí hacer cine. El cine no es un ámbito muy fácil para las mujeres. Somos un porcentaje bastante menor el de directoras cineastas en el mundo. Pero creo que ha sido muy importante como poco a poco nos hemos logrado hacer camino. Y afortunadamente hago lo que quiero. Creo que todas tendríamos que tener el derecho a hacer lo que queremos hacer y lo que quisiéramos hacer para ser quienes soñamos ser. Y mi carrera se ha desarrollado básicamente contando historias sobre mujeres, de mujeres, para mujeres y para hombres también. Y algo que me interesa mucho sobre contar estas historias dentro del cine es que las mujeres han sido retratadas de muchas formas desde el principio, desde la publicidad, desde el cine, desde la televisión. Y hemos sido eternamente cosificadas y hemos sido eternamente silenciadas desde un lugar que perpetúa el patriarcado y que perpetúa lo invisible que podríamos llegar a ser. Y creo que cuando una mujer asesine, pues habla desde sus ideas, desde sus emociones, desde sus valores y convicciones, desde el lado femenino y cuenta estas historias que tienen que ser contadas y que tenemos que contar desde otro lugar, terminando con los privilegios y con los discursos dominantes que nos han tratado de retratar durante todo este tiempo. Para mí ha sido muy importante poder entender lo que siento y particularmente en lo que he trabajado, como les contaba, en estos últimos años que tiene que ver con la violencia doméstica. Y creo que para mí lo que significa el éxito es desde mi profesión poder tratar de hacer un cambio desde lo que hago, desde las historias que cuento. Batallas íntimas ha sido un documental muy importante porque lo que hace es retratar la violencia de todo tipo que nuestras protagonistas sufrieron y contar la historia de sobrevivencia y cómo lograron salir de la situación en la que estaban. Y lo más importante para mí fue haberles dado voz a ellas. En la película no aparece una sola imagen de violencia. Toda la violencia está narrada, toda la violencia es a partir de su voz. Las mujeres que son violentadas muy pocas veces son escuchadas y muchas veces tienen que repetir sus testimonios, pocas veces son creídas. Y para mí era muy importante darles esta voz a partir de este retrato. Y ha sido fundamental para mí en la gran mayoría de las funciones que hemos dado de esta película, cómo la reacción de los hombres es muy reflexiva, es de compartir sus propias historias, si es que crecieron en hogares violentos, si es que se consideraron o han cometido violencia, si es que reconocen violencia en ellos cuando antes tal vez no la reconocían. Y creo que el arte es un vehículo maravilloso para poder hablar de muchas cosas que a veces nos cuesta trabajo, que a veces no es tan fácil retratar, que a veces no es tan fácil ejemplificar. Y creo que también estos trabajos, y yo tuve la oportunidad de hacer esta película gracias a la valentía de las cinco extraordinarias mujeres que cuentan sus historias en ellas. Y les estoy hablando de mujeres que fueron violentadas por sus parejas, sus maridos, los padres de sus hijos. Carmen, una mujer española, su esposo era el jefe de bomberos de Sevilla. Lira, una mujer estadounidense de Nueva York, su esposo era policía. Marta, una mujer mexicana, su esposo empresario. Ruxana, una mujer de la India, a quien casaron con su primo porque tenía una leve discapacidad de movilidad. Y por eso sus padres consideraron que nadie iba a querer casarse con ella y la casaron con su primo. Y Mina, una mujer finlandesa. Entonces, creo que lo que ha sido muy importante para mí es encontrar este espacio dentro de lo que hago, que es mi pasión. El cine me ha ayudado a hablar de mis historias, de las historias de los y las demás mujeres y pensar que cualquier herramienta que queramos, que tengamos, que queramos y podamos usar para poder contribuir a la reflexión y a una nueva situación de vida para todas y todas siempre va a ayudar. Soy muy afortunada, creo que todas tendríamos que sentirnos afortunadas. Estoy muy honrada por estar aquí en el panel de Mujeres de Cambio. Yo creo que todas las mujeres somos mujeres de cambio, aunque hagamos pequeños cambios cotidianos en nuestras casas, en nuestras escuelas, con nuestros amigos, nuestras amigas. Y lo que necesitamos es dejar de pedir inclusión. Tenemos que dejar de exigir inclusión porque eso ya tendría que dejar de existir. Tendríamos que estar incluidas en todo lo cotidiano y todo en lo que podremos nosotros hacer porque somos parte de este mundo. Muchísimas gracias.